Ahí escuchábamos la indicación respecto a las intervenciones que corresponden a los asambleístas. Se ha dado el uso de la palabra a la legisladora Ana Herrera. Antes escuchábamos al asambleísta Consuelo Vega. Buenos días a todos los compañeros y compañeras asambleístas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Sobre todo un saludo cariñoso a las mujeres y a las organizaciones de mujeres amazónicas que siguen con atención esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Este debate que debió darse ya hace algún tiempo y que por falta de voluntad de quien en ese momento presidía la Asamblea Nacional se aplazó, incluso se boicoteó continuamente y hoy por fin se puede tratar. Este informe de evaluación de la ley amazónica no recogió por completo el reclamo de las voces de las mujeres amazónicas que piden además una inversión en políticas locales de igualdad y prevención de violencia. Es absolutamente necesario plantear la necesidad de incluir los dos porcentajes de la propuesta hecha por las organizaciones de mujeres bajo el argumento de que el Estado no puede seguir eludiendo la responsabilidad de la protección integral de los derechos de las mujeres, de manera particular los derechos a la igualdad y a una vida libre de violencia. Los costos de omisión en la inversión en materia de igualdad y prevención de la violencia de género contra las mujeres y niñas tienen impactos económicos de alrededor de cuatro mil millones de dólares, que eso corresponde al cuatro punto dos por ciento del PIB anual. Estos costos además constituyen violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que tienen devastadores efectos en los proyectos de vida de las víctimas y una repercusión familiar y social que continúa naturalizando la violencia contra las mujeres. Cinco de las seis provincias amazónicas están por encima del promedio nacional de incidencia de violencias contra las mujeres. Siete de cada diez mujeres en la Amazonía han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. En Morona, Santiago, setenta y nueve de cada cien mujeres han sido víctimas. En Napo, el setenta y siete por ciento. En Pastaza, setenta y tres de cada cien. En Zamora, Chinchipe, el setenta y dos por ciento. En Sucumbíos, el sesenta y seis. Y en Orellana, el cincuenta y seis. La propuesta que hicieron las mujeres amazónicas y que ha sido en parte recogida, pero que no está por completo incluida en el texto de la reforma para el segundo debate son, por ejemplo, temas que tienen que ver con la participación de las mujeres en el Consejo de Gobierno de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, en el artículo doce, respecto de la conformación del consejo, proponen, por ejemplo, agregar un mecanismo de acción positiva siguiendo el estándar del comité de la CEDAW. En el número doce, una consejera en representación de las comisiones de igualdad de género de los gobiernos autónomos descentralizados, de conformidad con el inciso segundo del artículo trescientos veintisiete del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, el COTA, una representante de las organizaciones sociales de mujeres de las provincias amazónicas. Este cambio garantizará la representatividad de las mujeres en la conformación del Consejo de Planificación. En la ley vigente no se establecen los criterios de paridad ni de género en la selección y en la designación de los delegados, así como tampoco queda clara su participación en los órganos de decisión. Y respecto al empleo preferente, el artículo treinta y cuatro sustituya el artículo cuarenta y uno y agréguese a continuación el artículo cuarenta y uno del régimen laboral y de provisión de bienes y servicios. El artículo treinta y cuatro sustituyase el artículo cuarenta y uno y agréguese, por ejemplo, el artículo cuarenta y uno después de la frase circunscripción territorial especial amazónica. Agréguese también la siguiente frase contratarán a residentes, mujeres y hombres en igualdad de oportunidades y porcentaje en trabajos calificados, profesionales, técnicos, tecnológicos y cualquier otro que se requiera. Este cambio va a garantizar, colegas legisladores, que los principios de igualdad y no discriminación y participación establecidos en la Constitución de la República estén garantizados. La transversalización de la ley de violencia en las acciones que deben implementar los GATS en el artículo veintisiete respecto de la educación, insertar en el artículo veintisiete literal A del informe lo siguiente, fortalecer el sistema de educación en todos sus niveles de conformidad con lo establecido en los artículos veinticuatro y veinticinco. Un minuto, asambleísta, por favor. Gracias. Hay algunos otros aportes que los haremos llegar de manera oportuna y a por el tiempo, presidente, que haremos llegar a la comisión, pero que consideramos que deben ser recogidos y que garantizan de esta manera que se puedan respetar los derechos y que esta ley pueda ser realmente efectiva y se pueda tomar en cuenta y pueda dar solución real a los problemas que tienen las mujeres, sobre todo en la Amazonía. Estos son algunos de los planteamientos hechos por las organizaciones de mujeres amazónicas. Planteamos la necesidad de declarar la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas como una prioridad nacional en cumplimiento del mandato constitucional y las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y que, por tanto, debería ser prioridad nacional. Hasta ahí mi intervención, presidente. Gracias. Gracias.